Hola que tal chicos, como estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos post partidos de Samu Galicia Hoy toca hablar de este Real Valladolid 2 Getafe 1 que nos ha dejado la jornada 26 Comenzamos Ya tocaba, aleluya, aleluya A la novena jornada vino la victoria chicos, pedido un deseo Si habéis comprado la lotería seguro que este fin de semana os va a tocar Si habéis hecho la primitiva, este es el momento Aprovechad cualquier cosa que tengáis a vuestra mano que implique un poquito de suerte Un poquito de algo que requiera buena vibra Y no dejéis escapar esta victoria del Real Valladolid Porque va a traer muchísima suerte a todos, de verdad Nueve jornadas, hemos tardado en sumar de tres Y el Real Valladolid ha conseguido esta gesta, este auténtico milagro chicos Gracias a los goles de plano en el minuto 14 Y a Son Weissman en el minuto 24 Por cierto, Son Weissman que quiero dejar clarísimo Que desde este canal de YouTube lo bancamos a muerte Es un delanterazo como la copa de un pino Y hoy se ha demostrado todo lo que le ofrece al equipo En el primer gol es el que fija los centrales Y hace que Guardiola tenga libertad para caer a bandas Acabar poniéndose centro Que recoge Orellana con la cabeza para asistir a plano de una forma magistral Poner el primer gol en el marcador Por cierto, Orellana hoy para mí ha estado muy bien hasta la segunda parte Que como siempre, pip, pip, pip Hemos metido el autobús atrás Nos ha patrocinado Alsa, La Regional, Aubasa Todos y pues obviamente al chileno poco le puedes ver en la segunda parte Cuando el balón está todo el rato jugándose en tu campo Y el segundo gol de Weissman Si podéis ver repetido el gol Vedlo por favor, ved como da tres pasos hacia atrás Según dispara Orellana para pillar el rechace Es que este tío ya no va por la pelota Va dos o tres pasos adelantado a lo que va a suceder Y es que no piensa en atacar el espacio Piensa en ocupar el que hay libre Donde él cree que va a ir el rechace Da tres pasos hacia atrás Efectivamente el rechace cae Y es el primero y el único jugador que está ahí para rematar Y para poner el segundo gol en bandeja Esto lo hacía el Real Madrid en apenas 24 minutos No me escondo, los primeros diez han sido algo duros de ver Luego después de estos dos goles ha sido también un partido durillo Hasta que llegó la segunda parte que era ya lo que todos esperábamos El Getafe muy volcado El Real Madrid para nada cómodo Me sigue preocupando todavía un poco las jugadas a balón parado Creo que la línea se tira muy atrás O sea, se hunde mucho la defensa en su propia área Apenas sin oposición del rival Creando problemas a Roberto Creando problemas también a los propios jugadores del Real Madrid Que están juntísimos y se estorban para despejar O sea, no sé Y hoy de verdad, menos mal que aún sufriendo Se ha logrado sumar de tres Pero no me parece normal No me parece sano de verdad Estar 30-40 minutos hundido en tu campo Viendo como el rival te la intenta colar de cualquier manera Con faltas laterales, con jugadas, sufriendo O sea, me espero que un equipo que va en ventaja Sepa controlar el partido No que sea todo meterse atrás Y rezar para que no nos metan un gol Que muchas veces nos ha pasado precisamente Y hemos perdido muchos puntos por hacer eso Por quedarnos atrás Pero quedarnos por acumulación No con sentido Y queriendo ser protagonistas cuando tenemos el balón Hacer jugadas largas para que el rival no la cace Y acabar desesperándole En fin Contentísimo por los tres puntos ¿Hay cosas que mejorar? Sí, pero siempre lo he dicho Mola y está muy bien Hablar de las cosas que se pueden mejorar Con tres puntitos en la saca Y al fin y al cabo Es lo máximo que puedes conseguir en un partido Los tres puntos Y a raíz de esos tres puntos Empezamos a debatir Si el equipo ha sufrido más Ha sufrido menos Si podía haber hecho las cosas mejor Sí, pero con los tres puntos Así que nada Dejadme abajo en comentarios Que os ha parecido el partido Y nos vemos en el próximo